de las of us 2 remastered un remastered que nadie necesitaba seguramente muchos reaccionamos así cuando se anunció la versión remastered para playstation 5 de the last of us 2 juegazo de playstation 4 comparado con la primera entrega que ya cuenta con tres versiones original en playstation 3 remaster para playstation 4 y entrega rehecha para playstation 5 parecía que ésta se debía conformar sólo con una pero no playstation 5 ya tiene ambos juegos adaptados a sus posibilidades vale la pena esta versión es justo el precio del upgrade o de su precio de lanzamiento en caso que quieras comprarte la versión directa de playstation 5 si no tienes el de ps4 que incluye este remastered tan difícil es el modo no return el motor rock like que se añade en esta versión valen la pena todos los extras serás tú quien valore si vale la pena o no ya que como indique la etapa de reviews sensation se acabó en diciembre 2023 yo pondré sobre la mesa lo que presenta este remastered y la experiencia de juego os he hecho un vídeo sensation de una hora y media de juego en tiempo real en el que podéis comprobar ambas versiones enfrentadas en lo referente al apartado gráfico ambas corriendo en la playstation 5 para igualar las tornas habrá quien si vea mejoras suficientes y quien no el original exprimía al máximo el potencial de playstation 4 en su momento ya mostró su calidad técnica su límite una jugabilidad impecable y unas cargas muy bien disimuladas casi inexistentes el remastered aplica texturas mejoradas iluminación más detallada mejores reflejos rostros también más detallados mayor distancia dibujado y algunos retoques en ciertos personajes entre otras características todas las capturas que veis están realizadas en modo fidelidad a 4k se nota la calidad a 4k respecto al original y la mejorada fluidez si preferimos el modo rendimiento que presenta una resolución a 1400 píxeles que escala 4k manteniendo los 60 frames por segundo si puedes aprovechar el hdmi 2.1 accederás al vrr o lo que es mismo frames variables las más de 20 horas que dura esta aventura de él y también nos atrapan aún más gracias al dual sense se transmite la sensación de cada golpe cada disparo cada diálogo incluso si quieres con muchas sensaciones que ya vimos en la versión de playstation 5 del primer juego cada arma presenta un comportamiento distinto y su respuesta se traslada al mando de playstation 5 así como la resistencia de los gatillos adaptativos descubrir cada sensación que nos aguarda el mando también es un añadido que puede evocarte a la compra de esta versión si jugaste en el original de playstation 4 puedes importar tu partida guardada solo necesitas colgar la de tu cuenta playstation y descargarla posteriormente en tu playstation 5 o mediante un usb o si lo jugaste en playstation 5 importar tu partida guardada a este remastered si tienes el juego original de presión 4 en físico puedes acceder a la versión pagando estos 10 euros que vale pero siempre tendrás que tener tu disco de playstation 4 dentro de la presión 5 al acabar el juego se desbloquea el nivel partida plus y conseguimos multitud de puntos para comprar nuevas vestimentas algunas añadidas en esta versión así como también otros modelos y más este remastered incluye varios extras a comentar dejaré el modo no return para el final y en el que me centraré especialmente primero incluye un making of de cómo se hizo el juego los entresijos curiosidades y todo lo referente a esta gran producción en un extenso vídeo que se agradece como extra también se añaden los niveles perdidos son tres niveles que se descartaron del juego y que podemos jugar de forma totalmente independiente con comentarios sobre cada zona y una presentación previa aunque podemos si no queremos desconectar la presentación y los comentarios es una lástima que se descartarán y también que duren tampoco apenas unos minutos sumando la duración de los tres juntos aunque estén en versión alfa es decir inacabados porque le falta alguna parte de la interacción con personajes o diálogos son totalmente jugables y bastante curiosos en especial el de las alcantarillas es el que más me gusta hacer un solo de guitarra gracias a un modo como tal o improvisar lo que nos dé la gana ahora es posible gracias al modo guitarra libre una mera curiosidad para este instrumento tan destacado en ambos juegos especialmente en el segundo y llegamos al modo extra estrella el modo no return un rock like en el que ir avanzando por distintas localizaciones cada una de ellas con varias oleadas de enemigos a eliminar y un jefe a superar en el escenario final una propuesta jodidamente difícil siempre cuando partas del modo medio del juego para arriba con una opción superviviente y otra realista que elevan el reto a lo bestia al empezar sólo tendremos disponibles a él y ya vi cada una de ellas desbloquea un personaje y está a su vez otro y a su vez otro de esta manera si queremos ir desbloqueando distintos personajes deberemos ir jugando distintas partidas con un personaje para desbloquear el que le sigue usar uno u otro nos condiciona la manera de jugar hay personajes equilibrados como es el caso de él y otros que potencian el ataque cuerpo a cuerpo como ave pero también los hay que basan su avance en el sigilo o en la creación de trampas o de explosivos algunos usan escopetas otros arcos otros tienen una sola pistola jugaremos solo con el personaje elegido que no podemos cambiar hasta que moramos o acabamos con el jefe final en la última localidad hay muerte permanente como buen rock like cada partida totalmente distinta no empezamos partida desde la misma ubicación ni tampoco el camino y la bifurcación serán idénticos ni los enemigos a batir ni los modificadores de partida ni las recompensas ni los útiles a crear desde nuestro refugio desde el que partimos y al que volvemos tras superar cada escenario podremos mejorar armas comprar otras munición mejoras o demás de la armería que nos presentará opciones atención al azar y eso es jodido porque la munición es escasa y no se recarga al llegar al refugio por ello en cada una de las rondas deberemos aprovechar los pocos segundos antes de que llegue una nueva oleada para llegar a la caja de suministros de esa localización y recoger todo que podamos durante la partida tendremos que tirar mucho de sigilo siempre que sea posible o aprovechar la munición al máximo conforme realizamos distintas partidas y conseguimos ciertos retos iremos desbloqueando nuevas maniobras acciones de distinto nivel que nos permiten mejorar acciones como esquive potencia de ataque etc también podremos hacer uso de los buzones los cuales nos piden ciertos elementos para darnos una recompensa extra cuando llegamos de nuevo al refugio todo lo que consigamos desbloquear jugando personajes armas maniobras nos serán de ayuda ante unos enfrentamientos que cuentan con modificadores aleatorios que los enemigos sean más resistentes que exploten tras acabar con ellos así como modificadores de escenario todo para convertir nuestra base en todo un desafío mayúsculo según el modo que nos toque de todos los que vayamos desbloqueando no tiene nada que ver enfrentarnos contra humanos que contra infectados muchos de los cuales saldrán disparados hacia nuestra busca tenemos la opción de personalizar la partida al gusto en distintos apartados daño que causamos hoy nos causan resistencia entre otros si superar no return ya es chungo de narices tenemos un reto diario al que accederemos a partir de cierto nivel o lo que es lo mismo tras jugar cierto número de partidas a este reto aún más complicado sólo podemos jugar una vez al día y cada día será distinto reto sólo apto para corazones fuertes actualizar de las sofás 2 su versión remaster para playstation 5 con todo lo que ofrece y os he comentado por 10 euros para quien quiera eso sí es un precio asequible ya depende de ti si crees que vale la pena pagar por este upgrade y los extras o comprarte la edición más completa que existe de las sofás partidos para playstation 5 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!